Idealmente, el objetivo es que la mancha de concentración solar producida por el eléctrico pegue en un punto y se genera en todo el viento. Y claro, hay cargas de viento que nos hacen oscilar esta mancha alrededor de cierta zona central, pero también aparecen los efectos de deriva. O sea, el hecho de que la mancha se vaya para otras zonas del blanco es un efecto indeseable. Sin embargo, algo que he ido aprendiendo es que es un efecto indeseable, pero prácticamente inevitable. Entonces, más bien, el problema no es como hacer que no existe desde el principio, sino como corregirlo. Es muy difícil evitarlo. El punto es cómo compensar este tipo de deriva. Y aquí podemos ver una curva en el dióxido a todo lo largo de un diálogo en la pantalla. Y aquí las distancias están en metros. Esto sería la trayectoria que describe el centro de la mancha. Aquí podemos ver las trayectorias en el dióxido y en donde vemos las oscilaciones del dióxido a viento, pero sobre todo vemos una tendencia muy clara. Hay una serie de causas que producen deriva. Esta que al final, digamos, dados los algoritmos de sentimiento solar que hay en hoy en día, en general podemos pensar que no es un problema calcular bien la posición solar. Hay que tener bien referenciadas las provenadas del dióxido y del blanco. Tampoco eso es un problema tan extremo. Pero podemos tener otras causas que fallan. Desajustes, el tiempo, esto, en realidad también se debe poder iniciar por aquí fácilmente. Pero, digamos, el algoritmo tiene que estar bien diseñado para que los controladores individuales no se desinconicen respecto al horario real y al controlador central. Pero hay otros más difíciles. Por ejemplo, el offset en los mecanismos de seguimiento. Cuando el elióxido está mirando hacia cierto punto y yo digo, necesito que en este momento el elióxido está apuntando a 30 grados de azimut y 50 grados de elevación o de ciudad. ¿Qué pasa si los sensores que miden estos ángulos tienen inexactitudes? O si están mal definidos en el origen. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, medio grado es un otro. Entonces, poner sensores baratos en el sentido de precisión, pues no es. Otra causa fuerte de falla es la inclinación del peristal del elióxido. Hay hoy en día unos niveles digitales muy buenos, pues instalar el elióxido, dejarlo bien vertical, pero con el vaso de tiempo, pues la semestración se va a ir aceptando, van a surgir muchos, potencialmente muchos errores relacionados a inclinación del peristal. Y otro que es todavía más difícil de evitar es el error de canteo. Cuando uno cantea las facetas del elióxido, uno las inclina individualmente para que formen una sola mancha, pero las inclina con referencia a una faceta central que se toma como la faceta de referencia. Si esta faceta central está desalineada respecto al mecanismo de seguimiento, eso también va a provocar el perigo. Entonces, ahí hay un problema, porque la alineación muy perfecta de esta faceta, sobre todo pensando que esta faceta tiene distorsiones, no es un asunto trivial. Y bueno, es un fenómeno que es tan muy presente que yo digo que incluso retirar, o quedar saliendo a la dióxido a tu cuerpo, o sea, deriva, y irse con cuidado. Hay diferentes técnicas de solucionar la deriva. Actualmente nosotros estamos trabajando bien modelación de esta deriva, para entender cómo ocurre y para obtener un algoritmo de simulación en el que podamos probar distintas estrategias numéricamente antes de implementarlas en el sistema real. Estamos tratando de ver cómo es la fenomenología de estos procesos. Entonces, bueno, conclusiones. Creo que el proyecto ha sido exitoso, creo que no ha sido nada fácil eso. No, si me quedo muy claro. Estamos construyendo poco a poco estas redes de gente haciendo investigación. Pero también el proyecto está creando conciencia, al menos localmente, en la región de Sonora, y en algunos casos en los medios nacionales, conciencia sobre estas tecnologías. Entonces, tiene un valor tanto de investigación, como de desarrollo tecnológico, como de promoción de las tecnologías renovables. Y bueno, hay mucha gente que ha estado participando aquí. Es difícil que yo dé los nombres de todos ellos. En algunos casos, algunas instituciones, hay más gente involucrada, hay más o menos. Pero seguimos construyendo esta red de gente. Seguimos trabajando en ello. Gracias.